La tierra guayanesa vio nacer a quien es hoy el compositor venezolano más universal en materia guitarrística, Antonio Lauro. La riqueza armónica y melódica de sus composiciones nos recuerda que él es parte de una generación de músicos excepcionales. Por esos senderos musicales, el maestro Lauro guía a su hija Natalia. La formación musical, la creatividad y la preocupación por lo nuestro, lo llevan a cultivar y destacar la polirritmia típica de nuestra música. Esa inquietud la siembra en los jóvenes músicos que forman en la escuela Juan José Landaeta. De la serie Lo Tradicional de Nuestras Generaciones, Antonio Lauro.